Estoy todavía abochornado con esta majadería de los pinganillos en el Congreso, como ciudadano que paga impuestos, como varón adulto y hasta como padre de familia. Miren, resulta obsceno que siendo el español la lengua oficial del Estado, según el artículo 3 de la Constitución, el resto de lenguas son sólo oficiales en sus respectivas regiones y comunidades autónomas. Se dilapide el dinero que paga el contribuyente para satisfacer los caprichos de la panda de caraduras que hacen bandera de su odio a España y a todo lo que representa. Y si fuera sólo Bill, tendría un pase, pero es que además es muy cateto, muy ridículo, una gilipollez de Tom y Lomo. Lo sucedido en el Parlamento este martes es la prueba del 9 de la progresiva degradación de la democracia española impulsada por un tipo, apellidado Sánchez, y por un partido, y eso hay que subrayarlo, llamado PSOE, dispuestos a tragarse lo que sea para seguir chupando del frasco. Antes de ahondar en ese terreno, creo obligado subrayar que el Bodevil ha vuelto a poner en evidencia que el centro-derecha español sigue en la inopia e incapaz de hacer lo que nos permitirá, porque terminaremos consiguiéndolo, acabar con esta peste, que es actuar en bloque. La única respuesta coherente, digna y de calado político a la imposición de los puñeteros pinganillos era métanselos donde les quepan. Y a Ivox, yo creo que estuvo a la altura, hasta en la escinificación, porque lo de tirar los artefactos en el escaño del felón Sánchez dejó claro a todo quisque lo que opinan los de Abascal de la ocurrencia y a quién responsabilizan de ella. No tengo claro que la gente haya entendido lo del PP y que Borja Semper se pusiera a hablar en euskera. Imagino que el portavoz popular y los estrategas de Génova, porque no se me ocurre que tomase él solo la decisión, querían enviar un mensaje sutil, algo así como nosotros también sabemos idiomas, pero oiga, pero no era el momento de ponerse sofisticado, era el de dejar patente que el Congreso de los Diputados no es un circo y lo de Semper, más cursi que un repollo con lazo en esta ocasión, operó justo en sentido contrario. Lo que queda en la opinión pública es la penosa impresión de que el PP es tibio y nunca se aclara, con luminosas excepciones y entre ellas, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso que la clava. El otro día subió a Twitter un comentario sobre la reunión en Waterloo entre Puigdemont y Ortúzar que los estrategas del PP deberían grabar como recordatorio en las paredes de sus despachos. Sobre la foto de portada de ABC, en la que aparecían el fugado golpista catalán y el pesetero presidente del PNV, escribía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y sin pinganillo, en español, del bueno. Pues eso, que Sánchez, Armengol, Rufián, Otegi, Ortúzar, Junquera y los tertulianos del pesebre Monclobita, que se prestan a blanquear hasta la gilipollez más extrema, se metan los pinganillos por donde les quepan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!